Medio siglo después de su muerte, la diva estadounidense Marilyn Monroe sigue levantando pasiones. Ahora en Varsovia, la ciudad más grande de Polonia, esta galería exhibe imágenes inéditas de la actriz estadounidense, en las que queda retratada en un set de rodaje, en su dormitorio o acompañada de sus amigos. Son 60 fotografías las que hacen parte de esta colección de imágenes de celebridades tomadas por el fotógrafo de las estrellas Milton Green. Estas instantáneas llegaron a manos polacas en los años 90 como pago de una deuda millonaria y desde entonces habían permanecido olvidadas en un almacén de Nueva York, con un elevado coste mensual por su depósito.